A través de una conferencia de prensa, las gasolineras Puma y Ficosa dieron por concluida la promoción Puma te da más. Puma te da más y decimos que Puma te da más porque cada vez que visitas una estación de servicio Puma Energy estás recibiendo combustible de la mejor calidad con la mejor aditivación que hay en el mercado. Puma te da más porque te damos un buen servicio, pero adicional tenemos 20 tiendas de conveniencia Super 7 con una oferta de productos que solo busca satisfacer las necesidades y gustos de todos los nicaragüenses. Y Puma te da más porque tenemos productos de máxima calidad que ahora nos permiten participar en el Rally Dakar en el cual en breve les estaremos presentando nuestro Puma Energy Rally Team que va a participar del Rally Dakar 2024 en Arabia Saudita por 15 días en las más duras pruebas que puede tener un motor y la más alta exigencia que solo se puede atender con combustibles y lubricantes de Puma Energy. Así que gracias Nicaragua por confiar en los productos de Puma Energy. Estamos en el cierre de la promoción de Puma te da más. Estamos entregando los dos premios principales de nuestra promoción, dos Kia Carens modelo 2023 como premios finales y mayores de nuestra actividad. Hoy cerramos una promoción después de 11 semanas en las que tuvimos la oportunidad de premiar de donde participaron más de 500, 4 mil nicaragüenses y pudimos entregar 10 motos Genesis Ka 150, 10 smartphones, más de 200 mil premios instantáneos y obviamente los dos Kia Carens que fueron objeto de este evento. La actividad duró 11 semanas, empezó el 4 de julio y finalizó el 15 de septiembre. Sin embargo, como el sorteo final lo hicimos la semana anterior, hoy tuvimos la fortuna de poder entregar los premios a los dos felices ganadores de los premios mayores, los dos Kia Carens modelo 2023. Para Noticias 12, Gloria Campos.